¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al primer pack opening de la temporada en FIFA 16 en la web app. Ya estáis viendo que está activo, operativo y funcionando. Y en la primera cuenta que tenemos en la Baneo Sano, el pack de regalo. Bueno, pues ya veis el torcida que nos dio ahí, lo único bueno, pues Borges de oro, demás bronzes de mierda. Bueno, un platita, ojo, ojo el plata que se viene, ojo el plata que se viene, madre mía, Neri, ojo, vaya ébola. Tenemos también por aquí a Bittencourt, bueno, 75 de media puede funcionarnos. Luego también tenemos aquí al todopoderoso Balón Adidas y Sida, 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 Sida. Recordad que todos estos del primer sobre son intransferibles, con lo cual, pues no podemos ni siquiera hacer un ínfimo tradeo. Tenemos sobres de regalo, ¿vale? Tenemos algunos sobres que nos dan, pues, por antigüedad, dependiendo del tiempo que lleves registrado en la web, dependiendo del tiempo que lleves jugando a la última T-Team, mejor dicho. Y bueno, pues vamos a ver, ahí veis que nos regala un sobre de plata, más tres sobres de, pues digamos, de jugadores. Sobres oro, con jugadores de oro, bueno, como podéis ver, 12 jugadores, 4 de oro y un único. Pero el único no tiene por qué ser de oro, ¿de acuerdo? Puede ser plata, bronce u oro. Y bueno, dicho esto, empezamos por el de plata, bueno, y veis que nos toca bangendo, bangendo, bangendo. Y una puta mierda de equipación del Atlético Rafael o de no sé dónde, bueno, una mierda, con cuatro cartinas ahí, forma física que, bueno, nos servirá para, al principio, mejorar o recuperar a algún jugador. Dicho esto, vamos a continuar con el siguiente sobre, bueno, un sobre que nos va a traer una gran alegría, vais a flipar. Aquí, ojo con los jugadorazos que nos va a tocar, ¿eh? Atentos, se va a abrir el sobre y el mejor jugador de todo el pack es Ryan, el segundo portero, en teoría, del Valencia. Bueno, para empezar con la, con la liga BBVA, pues nos puede servir, bueno, también veis a Ward, Oul Hinsong, 59 de media, impresionante. La trickeola de André Almeida, con 68 de ritmo. Tenemos a Pavez, sí que me parece bastante bueno para ser plata. Ahí lo ves con 77 de ritmo, 72 de regate. Bueno, a Berguén, a Gilermo, Tornaloum, 76 de ritmo, la trickeola, una bastante mierda. Y bueno, Lucas Piazón, Lucas Piazón sí que va bastante equilibrado, tiene ahí cuatro atributos en el 70 y pico, más Ryan. Bueno, pues para empezar, ya sabéis con lo que vamos a ir, ya vamos a ir con eso. Nos emocionamos todo, luego tranquilamente a mirar si hay algo que se pueda vender, que se pueda medio tradear con ello, a ver si hay manera de rascar algo de pasta, pero bueno, tampoco confío en sacar nada, ¿no? Siguiente sobre, ojo, otro portero, Caballero, el portero de Manchester City, ya tenemos portero para empezar, la Barclays, ojo, interesante, bueno, lo demás de Lange, Canberi, puta mierda, todo. Bueno, Valdés, Valdés sí que funciona bien como medio centro. Di Roberto, bueno, funciona bien en teoría por los números, ya sabéis. Mungert, 71 de ritmo, un buen central, la verdad que tiene buena pinta. Este bronce de 80 de ritmo, igual, hay manera de sacar algo por él. Y da Silva. Y bueno, pues, segundo sobre que nos da aquí EA Sports, recordad que cada día nos va dando cosines, así que bueno, iré abriéndolo más o menos. Y en el último sobre, el último que nos regala con cuatro jugadores de oro y un único, ojo, el único, va a ser Neman Javidic. Bueno, nos plantamos en 83 de media por lo menos. El resto, bueno, Griff, ahí un medio derecho bastante, bastante cojo. Tenemos a Castadelo, 54 de ritmo, puede ser que vuele. Tenemos a Amaury, interesante, ¿eh? Del Kievo, si no me equivoco. Creo, con 15 de ritmo. Evans, ¿el Kievo? No, el Kievo, sí, creo que sí. Creo que tengo el Kievo ahora. Ningúlis, Rodríguez, ahí, bueno, portero, portero, ya veis que da bastantes, bastantes porteros. En este sobre, de hecho, da tres o cuatro o cinco, no sé cuánto está. Y bueno, esto es lo que tenemos en esta cuenta, ¿no? La siguiente, pues en la otra, en la de los guajes de Lopi, como digo yo, el sobre inicial que nos dio fue Esti, ¿de acuerdo? Con MacArthur, con Moore. Bueno, MacArthur tampoco va muy bien, ¿no? También tenemos por aquí a Bou, tenemos la pelota de oro y, bueno, putas mierdas todo. Bueno, ahí veis a Brennan con 58 de media. O en Genua, Tiago Gómez, bueno, en Genua, eh, Batoncini, Tiago Gómez, que ahí con el coleto ahí, interesante, bueno, aquí oro por lo menos. Tenemos también a Mazota, 74 de ritmo, bueno, ahí vais ahí viendo toda la puta mierda que nos dio, ¿no? No hay nada tampoco muy, 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 muy ahí a despegar. Ahí los estáis viendo, bueno, ya lo que hay, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, recordad que tenemos ya la web app funcionando. Podéis pasaros por allí a trastear con vuestras cuentas, podéis ir abriendo y mirando lo que os va dando la página. Y nada, chicos, estamos con esto por abierta la temporada en FIFA 16, pero recordad que voy a despedir FIFA 15, pues, con un par de vídeos, al menos, para dejar un poquitín el FIFA 15 en todo alto. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que si os ha, si fue así, dejáis vuestro like, si queréis suscribiros, sois más que bienvenidos y, bueno, ya veis con lo que tenemos que empezar a trabajar. Hay que moverse, hay que moverse. Un abrazo a todos, chicos, os dejo con la otro. Chao. Un abrazo a todos, chicos. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión, el juego al esporte y me la suda si me falta Dios. Fuaje, 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 fuaje. ¿Cómo es, tío? Fuaje, 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 fuaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.